Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huervanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huervanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huervanito y esa suerte me tocó Y tú, y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todos te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas, caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles ante ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Maldito corazón Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Bañaste corazón No vuelvas No vuelvas No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar de hablar sin mentiras esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras en principio dijiste que luego vinieran las nieves de enero ir a ver a la virgen y a luego casarnos sería lo primero ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó pero ya estoy cansado de estar esperando que vengas conmigo que me engañas con otro que tú no me quieres me dijo un amigo ya se fueron las flores volvieron las nieves y tú ni me miras es por eso te digo que vino el momento de hablar sin mentiras no soporto ya más tus salidas vos la espera me está destrozando sabes bien que han pasado los años y no quiero morirme esperando ya se fueron las nieves de invierno y llegaron las flores de mayo y ya ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó ya te vas de mi cariño te cansaron mis pobrezas por puntadas del destino traidor decirme que me adorabas me engañaron tus caricias me enredé en tus falsedades todititas tus mentiras mi amor yo siempre creí verdades que me muera de tristeza que me mata el sentimiento y el recuerdo que me queda de ti muy lejos lo arrastra el viento si te vas que sea pa' siempre ya no quiero que regreses porque en tierra que ya es mala mi amor allí ni la hierba crece que me muera de tristeza que me mata el sentimiento y el recuerdo que me queda de ti muy lejos lo arrastra el viento si te vas que sea pa' siempre ya no quiero que regreses porque en tierra que ya es mala mi amor ahí ni la hierba crece yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una muchacha me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas en la chapa y por eso vengo aquí cantando con mi canción yo soy el aventurero puritito corazón aplauden a María Echeliba Juárez el mundo me importa poco me hago de mí lo que quiero con amado buen amigo vacilador más sincero yo juego maraca y cepa lo mismo le tomo tequila también un porquito también un champán lo mismo les bailo que un tango que un bal también un porquito también cha 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 yo soy el aventurero y a mis viejos les respondo que guarden a sus muchachonas o no respondo un grito cuando yo levante la mano yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una muchacha me gusta me gusta a pesar de todo yo soy como ustedes levanten la mano los aventureros aventurero yo soy un domingo andando errando se encontraron dos mancebos echando mar a sus pierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llego su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno y se sede aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar la espada y le atumase el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que salga el sol la vida te ha de quitar todo el mundo va a cantar lo que le encarga a mi padre que no me entierra en sagrado que me entierra bruta donde me críe el ganado lo que le encarga a mi padre que me entierra en sagrado que me entierra en sagrado que me entierra en la juventud que me entierra en la juventud con un letrero que diga ¡Sí! ¡El Graciado! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado, pero ahora sí bajó, revuelto con el ganado. ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Oigan y suando! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado, pero ahora sí bajó, revuelto con el ganado. ¡Ay! ¡Ay! Cuando yo levanto, yo llego a un grito, a la una, a la dos, a la tres. ¡Ay! ¡Ay! De tres caballos que tengo, a hacer los viejos a los pobres, para que siquiera diga, ¡venga! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Te me echó, te me hio La tierra brusa que me m�e y la maga con una mano de, fuera y un papel ettedorado todos ¡Con una mano de, fuera y un papel sobredorado con una mano de, fuera En el que fue desgraciado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede gozar A mi poder Sobre dientes Ahí va señoras y señores Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Por dinero y no con señas Ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido ¿De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cupido le contestó No le metas corte al vino La mujer que se hace lozada De pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Una estrellita lloró Y al mirarme solo Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luna iluminó Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compadeció Luego me puse Luego me puse Luego me puse a pensar Con su luna iluminó Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo Por estos barrios Hasta no ver en mis brazos Mi consentida Que por ahí dicen Que por ahí dicen Que me han de quitar La vida Esa joven Yo la mando No se vayan A equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven Yo la mando No se vayan A equivocar Ay, 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 ay Esa prieta Yo la mando Sí, señor Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salga Con pistolas A reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven Yo la mando No se vayan A equivocar Vamos a recibir Antonio Aguilar Tan chula mi vieja Tan hermosa mi vieja Un aplauso pa' Flor Mi vieja hermosa Mi amor, te adoro Te adoro Te quiero Te amo Eres mía Buena 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 Era una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Los soleteos De un cenzón De que vagaban Una mujer Mi amor le había ofrecido Puré quererla Mientras ella fuera firme Yo sin saber Que ella en su pecho había ocultado El aguijón de una serpiente Para herirme Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Ya no quisiste Leír de mis pobrezas Tal vez otro hombre Te promete De riqueza Yo no te ofrezco Más que un pobre Corazón Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Ya no quisiste Tener un buen amigo En esta piedra Con mi propia mano escribo Estás perdonada Levanto tu castigo Buena noche Buena noche Buena noche Buena noche Que no amanezca Que se apura Medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle Cuanto queda Sin duda Y sin reproche Que al cabo mundo Ahí te queda Ánimas Que no amanezca Hoy que estoy Como quería Que al fin aquí estoy De paso Y la aurora Te acondía Y quiero Estar en los brazos Del amor Del alma Mía Todos Ánimas Que no amanezca Ni se haga De madrugada Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hiedra En el agua Ánimas Ánimas Que no amanezca Para vivir A lo grande Esta pasión Tan inmensa Pero Que no me cabe En la sangre Aplausos Y la banda Ánimas Que no amanezca Ni se haga De madrugada Arriba Fuera Pa' que el amor Crezca y crezca Como la hiedra Como la hiedra En el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir A lo grande Esta pasión Tan inmensa Que no me cabe En la sangre Cuando yo levanten las manos Todo el mundo grita A la una A las dos A las tres Ánimas Que no amanezca Ni se haga Ni se haga De madrugada Para que el amor Crezca y crezca Como la hiedra En el agua Ánimas Que no amanezca Para vivir A lo grande Esta pasión Tan inmensa De en un Que no amanezca A lo grande A lo grande Cantando hasta Yo no maldigo A mi suerte Yo no maldigo A tu amor Solo maldigo A tu vida Porque me sobra El valor Que me has clavado Una espina En medio Del corazón Seguir contigo Es inútil Tú no me supiste Amar desgraciada Me voy Por otros Senderos A ver Si puedo Encontrar Los brazos De otras Mujeres Para poderme Olvidar Te di mi amor Y mi vida Sin que pudiera Pensar Por eso Por eso Cuando ganaste Te fuiste Sin regresar No pienses en regresar Que no te sigo Que no te sigo adorando Es carta jugada Que no se puede apostar Por eso Cuando ganaste Te fuiste sin regresar Te fuiste sin regresar Se lo llevó Que solita Está mi madre Y yo a mi Dios Se lo llevó Que solita Está mi madre Y yo a mi Dios 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 Recorrimos Tantas veces Caminos Caminos Y más caminos Que faltan Me hace mi padre Y yo no lo tengo Conmigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó Él me enseñó a trabajar Él me enseñó A ser decente Él me enseñó El buen camino Y a vivir Como la gente Fui el primero De esos hijos El que alegrará su hogar Lo digo Con sentimiento En este triste cantar Que falta, que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Que falta, que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Que vida pasa, un soltero apasionado Cuando la joven, no se da a ningún lugar Sale la joven y dice, pues el hombre vete a costar Pues el hombre vete, mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre, que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre, que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres, lucero de la mañana O el hombre vete, mira que ahora no hay lugar No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Único León Guanajuato, su feria con su lugar Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana Hay el millón Guanajuato, la vida no vale nada Amigos de Guanajuato, que pasos por tantos cuerpos No pases por el salamanga que allí me hiera el recuerdo Me está rodeando veredas, no pases por lo que me muero Que pasas por lo que me muero No pases por lo que me muero Que allí me hiera el recuerdo Me está rodeando veredas, no pases por lo que me muero El pico de su montaña, el cerro esluya El pico de su montaña, el cerro esluya Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, ahí nomás tras la oliva se ven colores y ángulos, y ahí me quedo pasando, ahí en mi pueblo. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció, luego me puse a pensar, cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Una estrellita me vio, y esperanza me dio, de mirarme contigo. Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. Una estrellita lloró, y al mirarme solo y triste de mí se compadeció, luego me puse a pensar, cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Una estrellita me vio, y no se equivocó, porque aquí estás conmigo. Una estrellita lloró, y al mirarme que sufría con su luna iluminó. Y me ayudaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Desde entonces yo siento quererte, con toda la fuerza. que mi alma me da, que mi alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado, por un paloma. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar. a sus fierros, como queriendo pelear, cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, peleé con ninguno, quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo, que león, no vaya a sacar la espada, que atravese el corazón, hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida me ha de quitar. Lo que le encargo a mis padres, que no me entierren sagrados, que me entierren tierra bruta, donde me trilla el ganado, todos con una mano de fuera, y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado, de tres caballos que tengo, ay se lo dejo a los pobres, para que siquiera diga, Felipe Dios te perdone. Otro, otro, 33 años durmiendo con ella. Echalo un poquito al piano, peseta de un galón, y véngase mi prieta pa'l medio del salón. Echale un poquito al piano, y que sigue el vacilón. Echale un poquito al piano, y que sigue el vacilón. Acérquese un poquito, no se haga para atrás, y vamos a la ranchera, y vamos a vacilar. Bailemos esta conga, la rumba y el danzón Tomás se me arrejuntan ver a qué vacilón Ay mamá, me aprieta este señor Ay mamá, qué re pegada estoy Siento ya morirme de emoción Echarle un quinto al piano y que siga el vacilón Un aplauso pa' mi vieja Ay mamá Esa es tu Ay mamá, me aprieta este señor Ay mamá, qué re pegada estoy Todas las noches Siento ya morirme de emoción Echarle un quinto al piano y que siga el vacilón Comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Es un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida una amarga verdad En la historia de siempre un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Qué bonito se ven Qué chulos son Qué hermosa gente Qué linda En la historia de siempre un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temor Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte No dejarla jamás Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Al mirar que no me quieres Al mirar que me desprecias Yo te digo Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Ay Chabela Más después sale tu mamá y tu mamá y tu hermano Dicen No está Chabela No está Chabela Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto De mis sueños Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo te digo Yo te digo Ay Chabela Más después Si me hicieras caso Y me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y mis sueños estoy contento Y te digo Dos pa' arriba Ay Chabela Aleluya Aleluya Que cada quien la gare a la suya Aleluya Que te quise mucho No podrás negarlo Si se la sabe Cántela Y que mi cariño No supiste amar Y te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Me hiciste chillar Solo sufrimiento Diste a mi vida Ingrata Y este cruel desprecio Lo le de borrar Arriba muchachos Arriba muchachos Alérenseme Y a pesar de todo Yo te sigo amando Mamá Y quien sabe Y quien sabe cuándo Te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Contigo Eso Como fui en calle Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Ingrata, traidora, traicionera De ella Y yo por confiado ¿Dónde fui a caer? Así me gusta verlos Muy contento Porque en Estados Unidos Lo están viendo todo En univisión Así es que Happy, be happy, be happy Mucho sufrimiento Diste a mi vida Y este cruel desprecio No lo he de olvidar Y a pesar de todo Yo te sigo amando Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y quien sabe cuándo Yo te podré olvidar Muchos Que no diste a mi vida Como fui cayendo Para no entender Pero una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado ¿Dónde fui a caer? Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y tú estás incluido Dair Ahora miéntate Chavito Hay que echar Despido a Dios No echar a perder Tu caballo Hermanos Esta es una canción De un pelado decepcionado Se llama La chancla Creibas Que no había de ayer Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé Que en mi acuerdo De tigreñuda Una sota y un caballo Burlan Burlan Se querían de mí Ah Mala ya ¿Quién dijo miedo? Si para morir Nací Amigos Descontaré Una acción Apláudanme al caballo Si me quieren Sé querer Si me olvidan Por se olvidar No más un orgullo Tengo Que a nadie Le sé rogar Ay Que la chanclota Vieja greñuda Que yo tiro No la vuelvo A levantar Y ahora triste recuerdo Me la pidió él Quiero agradecer A los empresarios José Borras 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 y al señor Lamberto Quintero Que son los empresarios Que nos trajeron A esta gira Estaremos en Medellín En Cali Y en Bucaramanga Y habremos acabado Nuestra gira Gracias señores empresarios Por tenernos confianza Muchas gracias El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Esta es la canción más popular en toda América Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti ¡Cállate todos conmigo! Detallan mi soledad A veces he estado a punto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Si era Si era Y yo como te recuerdo En mil locos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Si era Y yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdas De mí Como me acuerdo De ti Ya me voy de esta tierra Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras Todititas tus mentiras Mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra No quiero que regrese No quiero que regrese No quiero que regrese Por aquella es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Si te vas que sea pa' siempre Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas en la chapa Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Muritito corazón ¡Aplauden a María Echeliba Juárez! ¡Ay, la, 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 la ... El mundo me importa poco Llamó de mí lo que quiero Con un amado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Maraca y Sepa, Randeán Lo mismo les tomo tequila, pescado También un porquito, también un champán Lo mismo les bailo, que un tango, que un bal También un porquito, también cha-cha-char Yo soy el aventurero Y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas O no respondo Un grito cuando yo levante la mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros Aventurero Yo soy Un domingo Y andando, errando Se encontraron Dos mancebos Echando mano a sus tierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quisese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a cargarrar Y le atumas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta Donde me críe el ganado Lo que le encargo a mi padre Que me entierra bruta Que me entierra bruta Que me entierra bruta ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Con una mano de fuego Y un papel solo de dorado con un letrero que diga ¡Sí! ¡El graciado! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado pero ahora sí bajó revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Oye que suando! Bajaron al los clientes que nunca lo habían bajado pero ahora sí bajó ¡Eso es un poder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuando yo levanto yo creo que un grito para una, dos, de las tres! De tres caballos que tengo accedo derecho a los pobres para que sí quiera ¡Venga! 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 Lo que le pido a mis padres Que no me tire reensagrado Que me tire en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Yo te quiero vivir En el que fue Desgraciado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede gozar Amigo a ver Sorprendente Ahí va señoras y señores Eres alta y delgadita Tu hermosura Me provoca Mira que nariz, que boca Que cuerpo, que senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay que re chulo esa Me subí a la cama Me subí al cerro más alto A preguntarle a cupido De cual era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Saludos para el trallagua Con la sacateca Y para el mundo A donde va este programa tan lindo Mi querido Raúl Siempre lo rindo, siempre Cúpilo le contestó No le metas corte al vino La mujer que se hace lozada De pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me dio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se comparte de mí se compareció Y luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas Y las islas mías y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Y al mirarme que sufría ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo Por estos barrios Hasta no ver en mis brazos Mi consentida Que por ahí dicen Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay Esa prieta yo la mando Sí, señor Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar y 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